Nos encontramos en la Policlínica de San Carlos, donde no se han interrumpido los servicios de pediatría y ginecología, gracias a la esmerada labor de los doctores Antonio Altamar y Leopoldo Franco, quienes a pesar de su edad avanzada han permanecido en su puesto de trabajo para dar servicio a los niños y las mujeres embarazadas. No tuve dudas en quedarme atendiendo, muy a pesar de que tuve algunas diferencias con mi familia, que sí me trataron de convencer de que no saliera todos los días, que no viniera a atender, que porque me podía contaminar. Por solidaridad, por convencimiento propio, porque resolvería la necesidad de atención del área, tomé la decisión de continuar laborando en esta Policlínica. Estos galenos, en un acto de compromiso y vocación de servicio, decidieron continuar atendiendo sus pacientes, pues son conscientes que esta instalación de salud tiene la responsabilidad de brindar servicios a una pluralidad de comunidades, desde Río Hato hasta Capira. Estamos aquí para, con esta pandemia, de que él nos venga a atender a los niños que lo necesitan en esta temporada. Excelente, una excelente atención a Dado. Excelente, me imagino que se quedó por su trabajo y seguí atendiendo a los niños. Desde que inició la crisis del COVID-19, se han atendido más de 4.000 pacientes en la Policlínica de San Carlos y se han dispensado un total de 28.000 medicamentos, todo para beneficio de la población. Desde San Carlos, reportó para la Caja de Seguro Social, Armando Acevedo Fosati.